Pues ahorita la verdad que no estoy en papá de ningún lado. Obviamente son temas diferentes, son situaciones diferentes, son problemas diferentes, si lo quieres llamar de esta manera, o cosas que sucedieron en otros momentos también, y que no ha pasado nada, obviamente siempre lo he dicho. Ya ese rol que teníamos en otro momento nosotros, y lo más importante es que ayuden a la selección, al país, a poder pasar de donde nosotros no pudimos llevar a la selección. Y nada más, yo siempre he dicho que conmigo y sin mí llegamos aquí en mi lugar, así que tampoco es que me extrañen mucho, ni que no me extrañen, yo creo que al final, en una selección es el de momento, es quién está bien, y ahorita pues no sé si estoy, no sé si estoy para jugar un partido normal, como para decirte que quiero regresar a la selección, que al final ahí están los mejores de cada país, y para poder pensar en eso tendría que pasar muchas cosas, para que siquiera pudiera pensar, en este caso no es una cuestión, ni un tema en el que tengo que jugar. Carlos Vela, uno de los futbolistas mexicanos más talentosos, anunció hace unas horas su regreso a la Major League Soccer, para sumar en el proyecto deportivo del LFC con miras al campeonato, situación que permitió a los medios hablar con el atacante, quien no dudó en comentar su opinión sobre la actualidad de la selección mexicana que comanda, Javier Aguirre. Asegurando que por el momento, sigue sin verse como jugador del tricolor, ya que considera que es momento de gente más joven, que busque llevar al equipo mexicano a los grandes puestos internacionales. Pues ahorita, no estoy para jugar en ningún lado, son temas diferentes, situaciones diferentes, problemas diferentes, si les quieren llamar así, cosas que sucedieron en otros momentos, siempre lo he dicho, es momento de nuevas generaciones, que den un paso adelante, ese rol que teníamos nosotros, que ayuden a la selección, que lleven a la selección, a donde nosotros no pudimos. Vela, quien se mostró contento por volver a la actividad, compartió que para su regreso, deben pasar muchas cosas, mismas que se ven lejanas. Conmigo o sin mí, llegamos al mismo lugar, no es que me extrañen o no me extrañen, es de momentos, en este momento, no sé si estoy para decirte que puedo jugar con la selección, para poder pensar en eso, tendrían que pasar muchas cosas.